Haberte conocido Eres la orilla de mi muerto, eres el centro de mi muerto, eres la fuerza en mis adentros Eres río de agua viva, eres libre en mi jardín, con tu aroma a canela, atráeme en pos de ti Posaré bajo tu sombra, de tu arroyo beberé, por tu gracia salvadora ya no tendré más ser Tu fragancia suave y delicada, eres señalado entre diez mil Tú mi amado, tú el que me salva, Jesucristo tú eres mi vivir Haberte conocido es como hallar la aguja en el pajar, es simplemente perfecto Poder estar contigo es encontrar al príncipe azul, del más hermoso de los cuentos Y es que tú, eres la orilla de mi muerto, eres el centro de mi muerto, eres la fuerza en mis adentros Eres río de agua viva, eres libre en mi jardín, con tu aroma a canela, atráeme en pos de ti Posaré bajo tu sombra, de tu arroyo beberé, por tu gracia salvadora ya no tendré más ser Tu fragancia suave y delicada, eres señalado entre diez mil Tú mi amado, tú el que me salva, Jesucristo tú eres mi vivir Eres río de agua viva, eres libre en mi jardín, con tu aroma a canela, atráeme en pos de ti Posaré bajo tu sombra, de tu arroyo beberé, por tu gracia salvadora ya no tendré más ser Tu fragancia suave y delicada, eres el centro de mi muerto, eres el centro de mi jardín, con tu aroma a canela, atráeme en pos de ti Eterna y de tu arroyo Beberé Eres mi pez y mi azul Ya no tendré más El centro de mi cielo Tú mi suelo Tú mis ansias Tú mis ganas Tú me hueles a canela Atráeme en voz de ti Por las orillas de mi cuerpo El centro de mi huerto Por tu gracia salvadora Ya no tendré más No, no No, 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 no